La comunidad de Los Laureles mantiene una protesta pacífica con el objetivo de obtener nuevamente el servicio de agua potable con el que no cuentan desde hace varios días. Aseguran que permanecerán en el sitio. Hasta tanto, la empresa colombiana de petróleos les responda. Ecopetrol es el que maneja la planta de tratamiento y nos la destruye en varias estaciones, digamos así que tenemos de llenado de tanques para suministrarlo a la comunidad. Sí, entonces ahí hay una dificultad grande porque Corpacentro no es la empresa que hace o quita el agua a la comunidad. Hoy es Ecopetrol en que quita y pone el agua a la comunidad y por eso hoy la comunidad ya se cansó de esto y sale a rechazar estos actos que viene pasando continuamente con el servicio de agua potable. Cabe recordar que esta protesta pacífica se vive desde la una de la tarde en este sector. Asegura la comunidad que no levantarán el cese hasta tanto no haya una mesa de trabajo con las entidades competentes. Como estamos en esa parte, el proyecto y Ecopetrol se han hecho que no han querido suministrarnos el agua porque tienen problemas, que quieren que nosotros nos vayamos para otra entidad y todo eso que nosotros nacimos y nos criamos aquí es que tenemos el preciado líquido aquí el corregimiento que gracias a Dios digamos que lo tengamos muy bueno. Al cierre de esta edición la protesta continuaba, el paso vehicular solo se le permitía a aquellos ciudadanos que tenían alguna condición médica por atender.